Con más del 99.5% de las actas contabilizadas, el candidato Pedro Pablo Kuczynski continúa por delante de Keiko Fujimori, que posee 51,1% de los votos. Kuczynski mantiene una ventaja de 0,23 puntos porcentuales sobre su rival. En tanto que la Oficina Nacional de Procesos Electorales de Perú, precisó que del total de 77.307 actas de votación, solo quedan por procesar 25. Aunque la mayoría de los expertos sostienen que ya es matemáticamente imposible que Fujimori compense los más de 39.000 votos que la separan de Kuczynski, la aspirante de Fuerza Popular no ha admitido la derrota. Según la ley del Perú, debe esperarse que la Oficina Nacional de Procesos Electorales concluya el conteo del total de las actas para declarar un ganador. El organismo anunció que podría finalizar su trabajo este mismo jueves.